Buenos días amigos, dale despertar y vamos a hacer una rutina enfocada hacia los músculos. Parte superior de tus brazos, bíceps, tríceps y hombros. Con mucha energía para quemar calorías. Adelante, buenos días. Vamos a estirar un poco. Si acabas de iniciar tu día, párate con nosotros de hacer ejercicio. Recuerda que el hacer ejercicio va a hacer que mejoren tus cualidades físicas, pero también las internas, tu salud, ¿sí? Vamos a estirar un poco los brazos, poco a poco. Eso es, para que suba el nivel de energía. Hoy vamos a trabajar con un temporizador. El temporizador es un aparatito que puedes encontrar a través de la internet y que va a poner los ciclos adecuados en tiempo para que no estés al pendiente de tu reloj o de las repeticiones que tienes que hacer. Me quedo a un lado. Al otro lado, estiramos. Hacia arriba, estira. Al frente. Ok, este temporizador aquí lo tengo. Yo lo programé 30 segundos por 30 segundos. Voy a tomar mis mancuernas. Si no tienes mancuernas, recuerda, lo hemos platicado. Podrías conseguir unas botellas con agua, ¿sí? Voy a empezar. Y voy a empezar con el primer ciclo. Los bíceps. Eso es. Fíjate cómo trato únicamente de mover la articulación del codo. Hacia arriba. No hagas esto. ¿Sí? Lo estoy exagerando, claro está. Pero trata de mantener siempre tu abdomen contraído, que ese es tu centro de fuerza y tu casa del poder. Al frente. Bíceps. El músculo del bíceps es un músculo que es muy fácil de trabajar con lo que hacemos diario. Ahorita me voy al opuesto, que es el tríceps. Arriba. 30 segundos. ¿Escuchaste? Me dio el cambio. Me voy a inclinar hacia atrás. Codo. Atrás. Aquí trabajo el músculo antagónico, que se llama tríceps, o el músculo opuesto. Es importante que trabajes tanto el frontal como el de atrás, para que tengas un brazo más torneado, más delineado, más simétrico. Y aquí la misma recomendación. Únicamente muevo la articulación del codo. No estoy moviendo el hombro. Atrás. Algo que controle. ¿Tocó? Sí lo escuchaste. Ahora voy a elevar mis brazos. Arriba. Aquí también parada puedo trabajar el pecho. Aunque aquí también interviene la articulación. Hacia atrás y trabajaría también un poco los hombros. Pero en esta posición como es muy abierta y hacia arriba, trabaja más el pecho. Los músculos pectorales son músculos bastante amplios. Y te van a ayudar a ti como mujer a tener el busto en mejor estado, en mejor forma. Los hombres, obviamente un pectoral mejor. Ahora voy a trabajar el opuesto, que sería la espalda. Voy a hacer el remo. Hace rato es un ejercicio que era el del tríceps. Fíjate ahora cómo muevo tanto el hombro como el codo. Importante. Para que tu espalda no te duela, flexiona la rodilla. No hagas esto. Ni esto. Hacia atrás. ¿Sí? Eso es. Muy bien. La espalda. Músculos bastante grandes. Si tu espalda es fuerte, también no te va a doler. Muchas veces tenemos problemas de lumbalcia. De dolores en la espalda. ¿Sí escuchaste? Ahora voy al hombro. Aperturas. Esta es mi estrella. Porque fíjate, un efecto visual es que tú trabajes el deltoide lateral, que es este. Como el deltoide lateral, daría la forma redonda. Te haría ver con más cintura, aunque no la tuvieras. Entonces, mucho ojo. Este, trata de hacerlo siempre en tu rutina. Siempre. Puedes dejarlo de aquí o solamente hacia el frente. Aquí será una trayectoria más larga. Deltoide o hombro. Ok, cambio. Voy hacia arriba. Elevo o también lo puedo hacer aquí al frente. Lo voy a hacer frontal. Eso es. Deltoide. Deltoide tiene tres cabezas. Es como un casquito de fútbol americano. Mira. Está aquí. Tres inserciones. Eso es. Al frente. No te olvides. Si te fijas que yo doblo un poco las rodillas para evitar hacer esto. Ok. Y acuérdate. Si quieres adelgazar, no todo es estar brincando, corriendo, caminando. Si escuchas, me dice que ya termine. Hice seis ejercicios. Voy a quedarme aquí. Y ahora voy a la cintura. A veces pensamos, tengo que brincar y sudar para adelgazar. Tengo que hacer también el trabajo aeróbico. Sí. Pero principalmente el muscular. Si tú generas músculo en tu cuerpo, tu cuerpo quemará más calorías. No lo olvides. Mujeres, no dejen de hacer trabajo muscular. Porque luego corremos, pero seguimos viendo las celulitis en las piernas. ¿Y qué pasa? La dieta y el ejercicio muscular. Sigue, sigue. La cintura siempre la debemos de trabajar. No lo olvides. También parada puedo trabajar mi abdomen. No necesariamente acostado. Eso es. Dos más. Eso es. Hacia atrás. Repite. Venga. Eso es. Mucho ánimo. Estamos rumbo a Navidad. Ya lo siento. La época navideña es la más hermosa del año. Venga. Hacia los lados. Va. Al lado. Muy bien. Recuerda. De esto puedo hacer series de 30 a 15 repeticiones. Combinadas hacia atrás. No olvides tu trabajo muscular. Y nos vemos en la próxima sesión. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Hasta luego. No. 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 No.